Que mal se ve, me trae loco su lindura Ese forradito corto le queda bien Combinado con la pluma color café Que mal se ve ¿Dónde hay respuestas? Todos dicen yo le ayudé Ya no perderé más tiempo, le copiaré Yo solo lo miré, lo copié, lo seré Me paré, copiemos, eh La noche está para que copiemos Como ya no se hace, hace tiempo Yo solo lo miré, lo copié, lo seré Me paré, copiemos, eh La noche está para que copiemos Como ya no se hace, hace tiempo Permíteme copiarte esta pieza Entre todos los cuadernos se resalta tu respuesta Canta tu respuesta, escribes con destreza Escríbele, escríbele, escríbele Muy rica tu comida, está llena de vida ¿Dónde está la respuesta? Si la esquino también Sube las manos, déjame ver Sin miedo, enséñame, enséñame, enséñame Solo lo miré, lo copié, lo seré Me paré y copiemos, eh Como pa' que gasto tanto tiempo Como ya no se hace, hace tiempo Yo solo lo miré, lo copié, lo seré Me paré y copiemos, eh Como pa' que gasto tanto tiempo Como ya no se hace, hace tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!